¿Por qué lo tienen así, weón? ¡Es una persona! ¡Es un cabrón chico, weón! ¡Uno! ¡Eres terrible, cobarde! ¡Eres terrible, cobarde! ¡Paco, mierda! ¡Cobarde! 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 ¡Mira, acá está el Paco, cobarde asqueroso! ¡Anda ahí encapuchado! ¡Vá encima, cobarde culiao! ¡Anda ahí encapuchado, Paco culiao! ¡Cobarde, weón! ¡Cobardes de mierda! ¡No me adelanta tu moto, culiao! ¡Paco de mierda! ¡Paco de mierda! ¡Paco de mierda! ¡Vámonos! 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 ¡Dejes de tirarme la moto encima! ¡Dejes de tirarme la moto encima! ¡Dejes de tirarme la moto encima! ¡Paco culiao! ¡Paco culiao! ¡Mira! ¡Mira qué estúpido! ¡No está tratando de atropellar! ¡Mira! ¡Paco es cobardes, culiao! ¡Paco, cobarde! ¡No tenéis... ¡No tenéis dignidad, Paco culiao! ¡No tenéis dignidad, Paco culiao! ¡Cállate! ¡Mira! ¿Qué me estáis diciendo? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Qué me estáis diciendo, pa' ver? ¡Cobarde! 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 ¡Mira cómo estés tú con todo tu armamento culial! ¡Andés pegando, cabros chicos! Chau, chau, chau.